El segundo segmento de este primer especial dedicado a Eurotear 2010, la mayor exposición mundial para la producción animal profesional, que tuvo lugar del 16 al 19 de noviembre en el recinto ferial de Hannover, la mayor estructura europea para este tipo de eventos, enclavada en una de las ciudades con mejor desarrollo de Alemania, disponiendo de una excelente infraestructura hotelera, gastronómica, de transportes y servicios para el visitante que acude a la feria. En lo que es ya una tradición que se repite cada dos años, allí se concentraron los ganaderos de Europa y el mundo, que comienzan a sentar las bases para el futuro, reconociendo que la actualización tecnológica de sus granjas debe ser una constante para lograr la necesaria evolución, lo que estimula una actitud optimista que promueve la inversión. Una encuesta a los visitantes llevada a cabo por una empresa independiente indicó que cerca del 60% de ellos tiene pensado realizar inversiones, y en este sentido Eurotear 2010 ha ejercido un papel orientador con su completa oferta informativa. La propuesta de Eurotear hace foco primordialmente en la porcicultura, la producción de leche y la explotación avícola, pero aquí se encuentra igualmente concentrada toda la información y la tecnología para, por ejemplo, la cría de ovinos y bovinos, la acuicultura y todo lo que tenga que ver con producción animal en Europa y en el mundo. Creo que la producción animal está mejorando en todas partes del mundo por la simple razón de la creciente demanda de productos animales como carne, lácteos o huevos. Tenemos la necesidad de que la gente sea capaz de producir cada vez más eficientemente, y esa es una buena oportunidad para que cada productor de animales pueda desarrollar tecnología eficiente como la que podemos ver aquí en Eurotear, y es por eso que tenemos muy buenas perspectivas para el futuro. La creciente necesidad de las 9.000 millones de personas en el mundo, que tienen mejores ganancias y demandan productos de buena calidad, incluso en los países en desarrollo, es una buena razón para que nuestros productores tengan expectativas muy optimistas. Además de la encuesta realizada en el marco de la muestra Eurotear, la Sociedad Alemana de Agricultura contaba de antemano con información muy calificada acerca de la situación y perspectivas del sector ganadero, resultado de los constantes trabajos de investigación que la DLG realiza a nivel global. Le consultamos a muchos productores en Alemania y otros países de Europa, cuál es su visión del mercado, de su campo y de cómo llevan la situación. Durante mucho tiempo recopilamos información sobre las tendencias, qué equipos quieren comprar, en qué desean invertir, etc. Por ejemplo, se puede ver este año que las expectativas en lechería son muy positivas, y es muy interesante ver que los expositores tienen la misma evaluación, ya que vemos que este sector de Eurotear creció muy fuertemente. Estos indicios sobre dónde y cómo actuar son utilizados por mucha gente de la prensa. Por ejemplo, usan esta información para establecer enfoques para la próxima edición y demás. Yo mismo soy optimista, pero hemos monitoreado buscando en lugares puntuales de Europa solo para medir cómo es la sensación de inversión de nuestros productores. Y tenemos un fuerte y creciente interés en invertir. Eso es lo que vimos en el campo, eso es lo que escucho de países como el suyo en Sudamérica, lo que oigo de Nueva Zelanda, de Australia y el mercado asiático. Tenemos también delegaciones chinas muy fuertes aquí y se sienten igual. Sienten la creciente demanda, sienten las potencialidades del mercado que salen de las tecnologías modernas. Yo siento que estamos mirando hacia un sector próspero. Sumado a la búsqueda de mayor confort, mejores condiciones de trabajo, máxima eficiencia en cada proceso y la necesidad de superación constante que caracteriza a los productores europeos, las proyecciones de inversión en el agro se multiplican a partir de las normativas que introducen los países integrantes de la Unión para mejorar el sector. Tal el caso de la producción porcina, la carne de mayor consumo en el viejo continente. A partir del 1 de enero del año 2013, en base a una nueva reglamentación de la Unión Europea, las cerdas en gestación deberán permanecer en grupo en establos o espacios que ofrezcan un mínimo de superficie de 2,25 metros cuadrados por animal, lo que obliga a realizar grandes cambios en algunas granjas y en este sentido, Eurotir trató de ofrecer todas las soluciones. Consultamos a muchos productores en Alemania y Europa, especialmente productores de madres, acerca de cómo se van a proveer en este problema y cómo tienen que hacer sus inversiones. Y llegamos a que el 14% de los criadores de cerdo de Europa han tenido que cambiar los establos. Entonces el gran tema son las posibilidades de mantener las madres en grupos y es por eso que tenemos un equipo especial aquí en Eurotir 2010 para informar a los productores de las posibilidades de mantener las cerdas en grupos. Este representa un aspecto más a mejorar en pos del bienestar animal y a partir de una decisión tomada alrededor de 2002, dando tiempo suficiente a los productores para generar el cambio. Pese a ello sigue siendo materia pendiente para un gran número de estos granjeros, Por tanto, la propuesta de Eurotir para este sector creció exponencialmente en 2010. El animal tiene más espacio para caminar. Es muy importante que el animal tenga espacio para echarse, pararse y tener donde moverse. Es bueno para la alimentación, es bueno para la preñez y la cerda puede decidir dónde quiere ir. Especialmente los productores que no han invertido en los últimos años tendrán que cambiar los establos completos. Quizás deban sacar todo su equipamiento y colocar lo nuevo. Es costoso, pero es la única forma de producir ahora. El tiempo es holgado, entonces quizás pueden invertir a lo largo de 5 años. No hay problema. Tiempo de establecer una nueva pausa en este primer resumen de Eurotir 2010. Y al regreso completamos nuestro pantallazo de la muestra más importante para la producción animal. Tiempo de establecer una nueva pausa en este primer resumen de Eurotir 2010. Tiempo de establecer una nueva pausa en este primer resumen de Eurotir 2010. Tiempo de establecer una nueva pausa en este primer resumen de Eurotir 2010. Tiempo de establecer una nueva pausa en este primer resumen de Eurotir 2010. Tiempo de establecer una nueva pausa en este primer resumen de Eurotir 2010. Tiempo de establecer una nueva pausa en este primer resumen de Eurotir 2010. Tiempo de establecer una nueva pausa en este primer resumen de Eurotir 2010. Gracias por ver el video.